¡Qué bueno que se fue Martín Orozco! Muchas son las situaciones por las que nadie extraña al exgobernador delincuente, Martín Orozco Sandoval, pero aún en especial ha quedado de manifiesto en el transcurso de los últimos días. Y es que de acuerdo a cifras del IMSS, Aguascalientes ha logrado generar, solo durante los primeros tres meses del presente año, un total de 10.000 nuevos empleos. Cifra por demás significativa si se toma en cuenta que la proyección realizada por el gobierno de Tere Jiménez era de 12.000, pero para todo el año 2023. Esta cifra, que revela un trabajo incansable del actual mandatario estatal, contrasta de manera diametral con su antecesor, pues exactamente hace un año, Orozco presumía en Gacetillas que su gobierno tenía acumulados 3.875 nuevos empleos durante el primer trimestre de 2022. Así las cosas, lo que Martín Orozco decía era uno de sus grandes logros, significa apenas 38% de lo alcanzado al arranque del gobierno de Tere Jiménez. Y como este, están todos los rubros. Por eso, ¡qué bueno que se fue el delincuente Martín Orozco! ¡Ya solo le falta ir a la cárcel!